Hablemos de la canción Satélite de Serbia Esta canción viene del EP Satélites Que es una canción muy buena Pero en sí está inspirada en una balacera Que hubo aquí en Monterrey De un niño pues que le disparó a sus compañeros y a la maestra Y también pues se disparó a él Pero en este caso vamos a hablar sobre la letra Vamos a interpretarla a nuestra manera Haciendo un lado el contexto Bueno no tanto, porque vamos a hablar sobre el contexto que le dio Neto Rocks también La canción al momento que la escuchas Sientes la melancolía Te transmite muy bien el sentimiento de extrañar Porque desde un principio te transmite Que te duele mucho decir adiós Me duele alejarme de ti Pero es preferible que no sepas nada de mí Pero sin decirle a la persona que fue muy bonito todo Que fue bueno estar contigo Pero aún así todo está perdido Que es mejor que se acostumbra a no saber nada de él En despertar y no esperar su compañía Porque él va a estar lejos de ella Porque algo que no pudo dejar pues lo siguió atormentando Y pues él se convirtió en un satélite Contexto que nos da a entender que se murió Dándonos a entender que él donde sea que esté Va a estar bien con las otras personas que van a estar ahí Pero siempre va a estar cerca de ella Porque será su satélite Será como un ángel para ella De una manera triste que llegas a sentir un golpe en el corazón En el cual sientes que la canción Es una canción de despedida de un amor Para que sepa que el día de mañana ya no va a estar ahí Transmitiéndole que siempre la amaba Pero para él su vida ya está perdida Pidiéndole que no se sienta mal por lo que va a hacer Que él estará esperándola en la otra vida Esperándola el día en que la vuelva a ver Tengo entendido que Neto Rock se inspiró mucho en la balacera Pero en un contexto en el cual el niño tenía a lo mejor un amor Y que ese amor pues ya nunca lo va a poder ver Como queriéndonos dar un contexto ya no tan triste Sino de una manera de desamor Pero bueno dime que otra canción quieres que hablemos de Serbia O de otra banda que te guste a ti Al igual dime tú como interpretas esta canción Y si quieres apoyar a este canal Simplemente dale me gusta, comparte el video Y síguenos en Instagram para seguir subiendo más contenido así Olvídame Te juro que ya no hay nada que hacer Ya lo intenté Al igual que no te preocupes Yo aquí estaré bien